Hola, bienvenidos a la tercera edición de Pregunta al Gobierno, un espacio de participación dentro del modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León, en el que los ciudadanos pueden trasladarle sus preguntas a los representantes del Ejecutivo Autonómico respecto a la diferentes asuntos. Los castellanos y leoneses han tenido la oportunidad de plantear estas preguntas a través de las redes sociales Facebook y Twitter durante los últimos 12 días y con todas esas consultas vamos a comenzar una entrevista con Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Comenzamos con la primera, le preguntan que ante la crisis la ley de dependencia de Castilla y León estaba en las más altas cotas del Estado y en estos momentos quieren saber cuál es la situación, aparte de por la crisis también por una reducción de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley. Sí, es cierto que desde el primer momento de aplicación de la ley la Junta de Castilla y León se ha comprometido y ha priorizado la atención a las personas dependientes y esto ha hecho que a lo largo de los años, desde el año 2007 que se inició la aplicación de la ley, la comunidad autónoma haya estado a la cabeza en la valoración que los expertos nacionales hacen de nuestra comunidad autónoma. En este momento seguimos estando a la cabeza, sigue siendo una de las comunidades autónomas que mayor número de prestaciones concede, que con mayor agilidad las concede, hay muy pocas personas esperando en nuestra comunidad autónoma teniendo derecho a que se le conceda la prestación y además se conceden las prestaciones vinculadas a servicios profesionales tal y como establece la propia ley. Aún así le pregunta si le parece normal que haya personas que están cobrando 20 euros de la ley de dependencia y si piensan hacer algo al respecto. Sí, efectivamente, el año pasado, sobre el mes de agosto, hubo un cambio en la normativa nacional para poder adaptar el compromiso de cumplimiento de la ley de dependencia a la situación económica y presupuestaria que vive nuestro país. En Castilla y León, en ese momento, se tuvieron que adoptar medidas, pero es cierto que se adoptaron medidas vinculadas a la atención profesional que afectaron, sin ninguna duda, a una de las prestaciones concebida como prestación excepcional en la propia ley de dependencia, que es la prestación de cuidados familiares. Es cierto que hubo que tomar dos medidas, que fueron las que se consensuaron, además, con el tercer sector, con el sector de personas mayores y personas con discapacidad y, en algún sentido, también con el diálogo social, con los sindicatos y la patronal. Y estas medidas fueron orientadas, por un lado, a ajustar las cuantías que se ofrecían a los cuidadores familiares, reconociendo siempre el valor que tienen estos cuidadores y el enorme esfuerzo que hacen para atender a sus familiares dependientes, pero ofreciendo en el mismo momento y potenciando la elección de cuidados profesionales que, además, son no sólo lo que establece la ley, sino lo que garantiza la atención de calidad y el empleo en el sector de los servicios sociales. Por lo tanto, efectivamente, reducción de las cuantías de cuidados familiares, fundamentalmente, a las rentas más altas, a las familias con mayor capacidad económica, pero oferta en el mismo documento en el que se planteaba esta reducción en la cuantía de cuidados familiares, de elección de un cuidado profesional, incluso con nuevos servicios, prácticamente, a la carta, en función de las necesidades de cada una de las personas dependientes. Pues en relación a eso, hay un ciudadano que le plantea un caso. Dice que su padre, su cuartía económica, se vio reducida drásticamente, esa ayuda que tenía para cuidados del entorno familiar, a 32,92 euros al mes. Su madre, que es la persona que tiene que cuidar, tiene un nivel de grado 2 y le preguntan si existe la posibilidad de incrementar esa cuantía, de nuevo, porque han tenido que contratar a otra persona y darla de alta en la seguridad social y eso le supone más o menos un gasto de unos 1.000 euros al mes. Precisamente esto es lo que pretende evitar el modelo de Castilla y León. Hay que estudiar bien la situación, creo que es muy importante la pregunta para aclarar precisamente por qué Castilla y León, porque la Junta de Castilla y León ha optado por el modelo profesional. En el modelo de cuidados familiares, realmente, la cuantía, 300 o 30, es para que el cuidador cuide del dependiente, en una previsión de que no necesita contratar a un tercero. Si necesita contratar a un tercero, es que la ayuda familiar no es la adecuada. La prestación adecuada, en este caso, es la de un asistente personal, un profesional que cuide de la persona dependiente. Y para esa persona, para contratar a ese profesional que cuide de la persona dependiente, no hay que solicitar la ayuda de cuidados en el entorno familiar, hay que solicitar la del asistente personal para lo que se concede en cuantías en torno a los 800 o 900 euros. Es decir, lo que hay que ser capaces de transmitir, lo que intentamos transmitir y lo que se ha ofrecido a todas las familias, es precisamente este cambio de prestación. Cambio de prestación que garantiza que la persona en su domicilio está bien atendida por un profesional, que la Junta de Castilla y León aporta la cuantía necesaria para que entre la capacidad económica del usuario y lo que le damos, lo pueda pagar realmente, y además estamos generando un puesto de trabajo de un profesional de los servicios sociales. Por lo tanto, yo lo que le recomendaría es que se acerque a la gerencia de servicios sociales más próxima, al trabajador social más próximo, al CEAS que esté más cerca de su domicilio, a solicitar información o incluso que llame por teléfono, hay línea de teléfono a través de internet, para solicitar el cambio de prestación y realmente tener la cuantía que necesita para poder contratar a la persona adecuada. La ayuda familiar se da si es el familiar quien cuida a su persona dependiente, no si tiene que contratar a alguien. ¿Se hace algún seguimiento una vez concedida la prestación por la ley de dependencia? Sí, por supuesto, además fuimos de las primeras comunidades autónomas en establecer un sistema de seguimiento de dependencia. En el caso de los cuidados familiares, hay equipos en todas las provincias, equipos multidisciplinares que hacen seguimiento en el domicilio. Pero además de eso, la comunidad autónoma, desde el primer momento, para conceder la prestación, consulta todas las fuentes directas para hacer cálculos de capacidad económica, es decir, bases de datos, de renta, de patrimonio, de catastro, absolutamente toda la información para calcular la capacidad económica de las familias o de la persona dependiente, porque son prestaciones individuales, y hacer el cálculo de lo que necesita recibir para poder tener ese servicio. Es cierto que además, desde el primer momento también, solo se concede la prestación, solo se paga, si donde está recibiendo el servicio, si la residencia, si el centro de día, nos presentan la factura de que esa persona realmente ha recibido ese servicio. Con lo cual hay una garantía y un control desde el origen en todas las prestaciones que se conceden por dependencia en Castilla y León. Y esto además hace que el sistema sea estable y ajustado a las necesidades de las personas. En materia de servicios sociales, las administraciones no hacen demasiada dejación de funciones, delegando la mayoría de la asistencia a entidades privadas con o sin ánimo de lucro, como por ejemplo las residencias de la tercera edad que se conciertan, asistencia a drogodependientes que hacen ONGs, ACLA, Cruz Roja, o incluso la atención a niños discapacitados que realizan entidades como Mensajeros de la Paz. No, ni muchísimo menos. Lo que hace la administración es garantizar el control y la calidad y la intensidad de las prestaciones que se ofrecen por cualquier entidad, por empresas privadas, por empresas públicas. En definitiva, lo que hacemos es controlar que cumplen los requisitos todas las entidades prestadoras de servicios, que cumplen criterios de personal, criterios de competencia de esos profesionales, de número y ratio de profesionales para atender los servicios, que las instalaciones e incluso el contenido de los servicios sean lo más adecuado y además, en concreto, con el tercer sector, hay un seguimiento permanente también, una vinculación permanente, porque en el modelo que tenemos de servicios sociales en Castilla y León hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma financia a las personas y ellas son las que eligen dónde quieren recibir ese servicio. Después nos presentan la factura, pero creo que es bueno un sistema en el que convivan la iniciativa privada y la iniciativa del tercer sector y los servicios públicos en un modelo de trabajo del que nos hemos dotado en la nueva ley de servicios sociales, que son los servicios sociales de responsabilidad pública. En ese abanico de responsabilidad pública se engloba todos los criterios de calidad y de control por parte de la administración a todos los prestadores de servicios, pero insisto, es el usuario, con la financiación de la administración, que como decíamos antes, en tema de servicios profesionales se ha incrementado sustancialmente las cuantías que se ofrecen, es cierto que ha habido que ajustar los cuidados familiares, pero se han incrementado las cuantías para que todos los ciudadanos que lo necesiten puedan elegir y tengan capacidad económica para decidir dónde quieren que se les preste el servicio. La persona que pregunta a continuación lo primero que hace es darle la enhorabuena por su gestión y le plantea que tiene una hija con discapacidad a la que le han concedido una plaza en un centro de día, pero quiere saber si es posible un cambio a una residencia de día en el caso de que falten sus padres. Sí, por supuesto, además es un orgullo primero que feliciten por la gestión los ciudadanos a la Junta de Castilla y León, sin ninguna duda, pero sobre todo porque hace escasas 24 horas se aprobó por consenso la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Con esto Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma precisamente en un modelo que plantea el apoyo individualizado a las personas con discapacidad en cada momento de su vida. Si esta niña tiene reconocido por la comunidad autónoma el derecho a un centro de día porque está viviendo con sus padres, como es lógico, lo que quiero es transmitir esa tranquilidad a la madre y al padre, a los padres, de que en el momento en que necesite una atención más continuada otro tipo de intensidades, en ese plan de intervención individual que se le hace tendrá el servicio residencial en el momento que lo necesite y que ellos no puedan complementar el apoyo a la menor. Cambiamos de asunto. Le preguntan si hacía falta tanto debate para darse cuenta de la necesidad y de la importancia de los cientos abiertos. Creo que todas las medidas de igualdad y de conciliación son importantes. Estamos hablando de una medida dentro del sistema de conciliación que tiene la comunidad autónoma. Hay varias líneas vinculadas a conseguir la conciliación y lo que se ha hecho es un análisis y una priorización. Realmente, el año pasado hubo centros abiertos y este verano se ha cambiado de modelo de gestión, pero sigue habiendo un programa de conciliación para el verano. Lo importante es que no ha habido ningún momento, ningún verano, por así decirlo, que es cuando mayor demanda hay, en que no se haya ofrecido esta medida de conciliación. Es cierto que para eso se ha escuchado, se ha habido un planteamiento y un replanteamiento. Yo creo que también es bueno generar un debate en el que se escuche a la población. Se ha visto claramente que había medidas que podían ser más prescindibles que otras y bien está lo que bien acaba. En este momento se está procediendo a la adjudicación, a la revisión de todas las solicitudes para que todas las familias que necesiten esta medida lo tengan durante el verano. ¿Cree correcto recortar un 14% las ayudas económicas destinadas a mujeres maltratadas? Creo que las ayudas se deben adaptar a las necesidades de las personas, de las mujeres maltratadas y de cualquier tipo de problema que pueda haber. En este momento no hay, ni ha habido, ni habrá ninguna persona, ninguna mujer maltratada, ninguna víctima de violencia que no tenga la atención que precisa. Creo que eso es lo fundamental. Tenemos una amplia red de recursos en la comunidad autónoma con diferentes índices de ocupación. Lo que se hace es presupuestar para garantizar que exista esa atención. Y en este momento la atención a las mujeres víctimas de violencia de género está garantizada incluso más allá de lo que lo está en el resto del territorio nacional porque tenemos una ley de atención a las víctimas de violencia de género en la que se incorpora ya desde hace unos años la atención a los menores y a las personas que pueden depender de estas víctimas vinculados fundamentalmente además al sistema de protección a la infancia. Es decir, que hay una cobertura actual de una forma absolutamente integral a las mujeres víctimas y una atención inmediata siempre que lo necesiten sin ningún problema. ¿Y confía realmente en que la nueva red de protección a las familias castigadas por la crisis sea una solución? Realmente la red de protección a las familias afectadas por la crisis lo que pretende es dar cobertura a una situación puntual en este momento la solución debe ser el empleo debe ser la activación económica por lo tanto la red no está concebida como una solución sino como una alternativa para cubrir las necesidades básicas para intentar que ninguna familia pase un día sin comer ni le falte un techo en el que cobijarse ese es el objetivo fundamental pero además con una clara vinculación hacia el empleo estamos hablando de integrar las políticas sociales de dar una única respuesta a las familias que lo necesiten en este momento afectadas por la crisis pero también de hacer una priorización para que estas familias que peor lo están pasando y en peores circunstancias tengan una salida más rápida hacia el empleo en la medida en la que sea posible y siendo conscientes de la difícil situación en la que estamos viviendo por lo tanto pienso que el actuar de esta forma integrada el vincular todos los programas sociales de forma que una familia que hoy solicita alimentos y no conoce porque lo estamos viendo de otras posibilidades de los servicios sociales directamente se le puede ofrecer una ayuda económica para pagar el recibo de la hipoteca si no lo tiene por supuesto alimentos en 24 horas pero también activar la renta garantizada de ciudadanía si tiene un problema de necesidades básicas de subsistencia ayudarles en los programas de atención a la familia si tienen menores que por la situación familiar que conllevan también estas situaciones de carencia de medios económicos se puedan precisar y además esa vinculación hacia los programas y a la salida hacia la inserción laboral con programas de formación específicos y hacia el empleo es fundamental por lo tanto pensamos tenemos todas las esperanzas puestas en que este gran programa de la sociedad castellano-leonesa porque están vinculados el ámbito empresarial el ámbito ciudadano en su conjunto y por supuesto la administración y el tercer sector y el diálogo social debe dar los resultados y la cobertura que esperamos y que pretendemos que dé Un ciudadano quiere saber si existe la acogida familiar profesionalizada en Castilla y León en qué consiste y dónde puede informarse de ello Sí en Castilla y León tenemos un sistema de protección a la infancia ampliamente extendido por todo el territorio pero que plantea el acogimiento familiar como prioritario frente al acogimiento residencial no porque el acogimiento residencial sea un problema ni muchísimo menos ni los menores estén mal atendidos sino porque lo que dicen todos los estudios al respecto es que donde se tiene que desarrollar la vida de un niño es en un entorno familiar lo más normalizado posible por lo tanto la gran apuesta de la comunidad autónoma es precisamente porque los menores del sistema de protección estén viviendo con una familia para eso tenemos un programa de protección a la infancia en el que colaboramos con Cruz Roja y que está a disposición de todas aquellas familias absolutamente normales de nuestra comunidad autónoma que estén dispuestas a acoger a un menor en su domicilio para que viva como viviera un hijo propio de la familia de eso es de lo que se trata y en eso consiste el programa de protección a la infancia es importante que sepan que se pueden dirigir tanto a las gerencias territoriales de servicios sociales como a las oficinas provinciales de Cruz Roja para informarse de cómo funciona el programa y cómo pueden adherirse a él todas las familias que estén dispuestas a hacer esta actividad social para con los niños de la comunidad ¿y existen políticas de fomento de la maternidad? ¿y si considera que eso sería una buena solución para el envejecimiento la despoblación o la fuga de jóvenes? bueno creo que no hay una relación causa-efecto en esto es cierto que se están apoyando políticas para garantizar la protección de los menores políticas como el plan de apoyo a la mujer embarazada en el que cuando la mujer decide llevar a cabo el embarazo se le apoya desde ese momento desde el punto de vista técnico desde el punto de vista psicológico con el objetivo de que tenga un acompañamiento hasta el año y medio de vida del menor hay estudios en los que se demuestra que esto al final es lo que permite que personas mujeres en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo puedan seguir adelante con el embarazo conociendo todas las opciones de adopción de acogimiento familiar o incluso de apoyo temporal si lo necesita para poder mantener en condiciones de calidad la vida de ese bebé por lo tanto desde luego hay apoyo a las mujeres embarazadas y luego una estrategia de población en nuestra comunidad autónoma que está dando sus resultados a pesar de que bueno todos sabemos que en los últimos datos el último año España ha perdido población que estamos en una situación complicada pero Castilla y León cuenta ya con una estrategia para intentar evitar esta despoblación que en este momento además se está revisando y que estamos seguros de que está dando sus frutos y puede todavía darlos en mayor medida ¿Por qué juventud en Castilla y León depende de los servicios sociales y en el caso de la Comisión Europea por ejemplo depende de educación y cultura? Creo que la dependencia no es un inconveniente ni una ventaja ni una virtud pero en Castilla y León además la juventud depende del instituto de la juventud es un organismo autónomo el que gestiona las políticas de juventud en nuestra comunidad autónoma no está vinculado a los servicios sociales sino que está en la consejería de igualdad de oportunidades creo que es muy importante la diferencia pero el hecho lo que sí es trascendental es que las políticas de juventud sean transversales no las políticas de juventud solo la educación solo la cultura solo el deporte porque en este momento además estamos viendo que donde mayor incidencia debe haber es precisamente en el apoyo a la juventud en la búsqueda de empleo por lo tanto creo que lo importante es que se mantenga ese carácter de transversalidad en las políticas de juventud con independencia de cual sea el órgano superior del que depende esta política En torno al empleo juvenil y a sus oportunidades varios ciudadanos le plantean diferentes preguntas uno de ellos pregunta si es normal tener dos carreras una de ellas ingeniería y que su única posibilidad de trabajo de beca sea fuera de Castilla y León otro quiere saber si la junta no debería ayudarles a promocionarse para encontrar empleo y otro quiere saber qué medidas van a tomar para dinamizar el empleo entre los jóvenes Desde luego es un drama el paro juvenil sin ninguna duda está reconocido a nivel nacional creo que también es una preocupación a nivel europeo la propia Comisión Europea está estableciendo estrategias y líneas para luchar contra el paro juvenil es el mayor problema quizá que existe en este momento como consecuencia de la crisis y de una serie de políticas que no han dado los resultados que estaba previsto Desde luego en la comunidad autónoma se están tomando medidas como decía antes con carácter transversal porque es una preocupación para el gobierno medidas que desde el Instituto de la Juventud en la medida de las actividades que tiene asociadas van orientadas a la actividad de formación para el empleo formación en todo aquello que pueden ser vías para los puestos de trabajo mayor formación en idiomas preparación de los jóvenes para presentarse una entrevista dentro y fuera de la comunidad autónoma creo que en este momento los jóvenes tienen un espacio de trabajo que va más allá de las fronteras autonómicas nacionales y casi europeas quizá así debe ser lo que hace falta es que nuestra comunidad autónoma también sea capaz de captar jóvenes de otras zonas políticas como la estrategia de fomento del empleo de apoyo a los jóvenes ya desde el punto de vista laboral propiamente dicho no sólo de formación o de becas en Castilla y León y fuera líneas importantes como la atención individualizada y el acompañamiento a los jóvenes que están en el servicio público de empleo en cuanto a su formación y los posibles puestos de trabajo la vinculación a las empresas prácticas en empresas ayudas a jóvenes emprendedores también vinculadas a esta estrategia no en vano hay más de 30 millones para el año 2013 para el fomento del empleo joven con ayudas creo que son de hasta 25.000 euros para ayudar a este emprendimiento a que los jóvenes empiecen a trabajar y a montar sus propios negocios con un acompañamiento siempre desde la administración es decir se está yendo hacia un modelo individualizado de apoyo a los jóvenes para ayudarles a buscar empleo en empresas vinculados a su formación y también para apoyarles a montar sus propios negocios si así lo desean con esa formación previa desde el Instituto de la Juventud y desde la propia Consejería de Economía y Empleo medidas que intentan salir de la situación en la que se encuentran los jóvenes y que esperemos que den sus resultados más pronto que tarde Muy relacionada con este tema es la última pregunta al colectivo Juventudes Socialistas de Castilla y León le gustaría saber qué medidas y oportunidades existen para que los 28.512 jóvenes que abandonaron la comunidad puedan volver Hombre como digo lo importante es generar empleo y yo le diría a las Juventudes Socialistas que le deben dar un voto de confianza a su propio secretario general Villarrubia con nuestro presidente Herrera firma un pacto hace escasos meses precisamente vinculado al fomento del empleo joven en Castilla y León un pacto que sin duda empezará a dar sus resultados con medidas como las que hemos comentado antes que ya se han puesto en marcha en nuestra comunidad autónoma y que llevan están dentro de la estrategia de estímulo emprendedor y al empleo en Castilla y León acordada con el diálogo social en el seno del Consejo de Diálogo Social y que tiene una cuantificación económica muy importante con más de 30 millones como digo para este mismísimo ejercicio para el año 2013 medidas que ya se han puesto en marcha y que deben consensuadas con el grupo socialista lo cual es un yo creo que un elemento importante ¿no? el que en este momento y en un tema tan sensible y tan preocupante para Castilla y León como es el empleo juvenil haya habido un acuerdo entre el Partido Socialista y la Junta de Castilla y León para avanzar en todas estas líneas de trabajo Milagros Marcos consejera de familia e igualdad de oportunidades muchas gracias por responder a las preguntas de los internautas muchísimas gracias a vosotros por permitirnos acercarnos a nuestra gente a la población que tiene dudas sobre los servicios sociales gracias